Mucha información en enclave Barça, Bernardo Silva pasa a ser la máxima prioridad en el club, que si es una salida inminente, muchos movimientos en el primer equipo y una salida en el Barça Famaní. Vamos. Tal y como dije, Bernardo Silva pasa a ser la máxima prioridad del club. Tras esta próxima salida que está por oficializarse de Dembélé, se están buscando fórmulas y es que el portugués estaría dispuesto a presionar al Manchester City y Fabrizio Romano cuenta que no quieren venderlo. Pero saben desde hace tiempo el deseo del jugador de buscar una nueva aventura y que ese destino podría ser justamente el FC Barcelona. Otro punto importante es que Pep Guardiola ha dicho en rueda de prensa que no quiere jugadores que no quieren estar ahí, pero que siempre van a estar en la búsqueda de una oferta que pueda convenir a ambas partes. Sabemos que esa siempre ha sido parte de su ideología y en parte totalmente entendible que piense así. Gijantes añadía que el Barça le ofrece un segundo puesto en la escala salarial donde estaría solamente atrás el Lewandowski. Creo que hablando en rasgos específicos de los jugadores con respecto a jerarquía a nivel de cracks, sería totalmente compensado, eso sería lo justo. Y si es que al final todo este mercado de fichajes, todo este mes de agosto restante se va a enfocar solamente en Bernardo Silva, me parece bien. Es verdad que el lateral derecho también es una posición prioritaria, pero entendería porque de cierta manera digamos que lo podemos compensar con Koundé, con Araujo o por último con Sergio Roberto. Así que veremos en qué termina todo este caso que solamente acaba de comenzar. La salida de Kessie era una de las que estaba sonando últimamente en Camp Barça. Habían equipos interesados en la Premier, en Italia, pero sorpresivamente se va a ir Arabia Saudí, ya es que ya tiene el Here We Go de Fabrizio Romano, el cual comenta que el traspaso rondaría los 15 millones de euros, firmará por tres años hasta 2026 y está próximo a cerrarse aquí, así que habrá que esperar la oficialidad. Y honor máximo a Kessie porque creo que al final sería un buen negocio, una buena operación, llegó gratis, hizo un esfuerzo, ha rendido en los momentos donde le ha tocado jugar y encima estamos sacando un beneficio por traspaso. Así que en líneas generales creo que es una buena operación para el club. Este es un tema que me sorprende mucho y es que hablamos de Christensen. Yara Romero comentaba que el club recibió una oferta por 30 millones, la cual evidentemente ha sido rechazada, pero ojo, que no se descartaría que si es que llegara una de 50 millones posiblemente la acepten. Puedo entenderlo porque en líneas generales y lo mismo del caso que si es un jugador que llegó gratis, llegó como agente libre, que ha sacado un muy buen rendimiento en la línea defensiva y que si encima sacamos un beneficio por traspaso, convendría bastante. O sea, no hay nada que amortizar en ese tipo de fichajes. Pero también si es que vemos el lado deportivo, no conviene, porque es un central que ha encajado en el equipo como anillo al dedo, que nos está rindiendo bastante, tiene muy buena salida de balón, nos beneficia mucho en el juego, es del agrado de Xavi. Y no sé, yo por esos motivos no lo dejaría salir, pero no voy a negar que sería una gran operación también. Y habría que pensarlo bien, habría que meditarlo, y creo que es algo que el club lo valoraría dependiendo de las urgencias económicas que tengamos en esas instancias. También comentaba que el club no se plantea fichar a nadie en el extremo derecho y es que estaría totalmente compensado con Rafinha, que jugaría como titular, y con la Min Yamal. Yo creo que es una decisión acertada, pero en parte un poco que me preocupa y me deja ciertas dudas porque no sé, me parece bien que la Min Yamal tenga dinámica con el primer equipo, creo yo más que va a jugar con el Barça Letic de Rafa Márquez, pero sería o creo un error generarle más presión extra, creo que todo el peso y la responsabilidad no debe caer sobre él, tampoco creo que vaya a ser así sinceramente, pero sí que me va a gustar bastante que tenga dinámica los entrenamientos y minutos ocasionalmente con el primer equipo. Sobre todo quizás en esos partidos que necesiten bastante de lo que él pueda aportar, o que quizás sean resultados que ya tengamos sentenciados y pueda jugar con un poco más de tranquilidad. A ver, también si es que se fichara Bernardo Silva, la solventaría bastante, ¿no? Porque tendríamos dos jugadores, también puede rendir en esa posición y creo que ya la tendríamos muy compensada. Instantes atrás hemos hablado de Lewandowski, justamente ha dado una entrevista para el equipo, donde he recopilado las siguientes declaraciones y es, aunque la primera temporada fue buena, podemos hacerlo mejor, sobre todo en Champions. Aún tengo energía para dar. En este equipo joven tenía que asumir un papel en la mentalidad más allá de marcar y la frase para mí ha sido tenemos un enorme potencial en el Barça. No solo eso, también ha hablado de Pedri, por ejemplo, donde comentaba que le gusta bastante los jugadores como él y combinar porque ayuda bastante a la creación del juego a nivel colectivo también y me parece vital que el Lewandowski recalque que no solamente vino para ejercer como delantero, para anotar goles, que claro, para eso fue fichado evidentemente, pero también ese liderazgo, esa fortaleza mental que puede aportar el equipo y el hecho de ser prácticamente un capitán sin brazalete. Así que qué bueno que haya venido y también el hecho de poder tenerlo y disfrutarlo en esa temporada. Han pasado meses, semanas, días y el caso Negreira sigue sonando, pero vemos que cada vez va tomando el rumbo que corresponde y va viendo la luz. Y es que la Copa informaba que tras meses de investigación solo falta la decisión de la jueza y que todo apunta a que se trataba de un blanqueo de capitales de algunos exdirigentes del Barça. No hay pruebas que respalden la tesis de corrupción arbitral. ¿Sorpresa? Es que lo que decíamos es un inicio, que sin prueba alguna no se puede acusar el Barça de que ha comprado árbitros. Pero claro, nunca va a faltar la caverna y todos los buitres que están ahí acechando, esperando cualquier mínima excusa para culpar al Barça, para quitarnos mérito de los títulos y de todos los éxitos que hemos logrado y de toda la historia de nuestro club. Pero claro, ya mancharon nuestra imagen, han mancillado el escudo. Habrá que esperar a la resolución final, la investigación que se pueda concluir, para seguir comentando de esto, porque tengo ganas de comentarlo. Pero lo dicho, se va viendo, y ojo, que los culpables, que se han enriquecido ilícitamente, del club que paguen, por supuesto. Pero ya vemos que los tiros no iban nunca por el hecho de la corrupción arbitraria. Así que habrá que esperar solamente a que toda esta investigación finalice y a ver cómo se le queda la cara a los madridistas y a todos los equipos que han querido ensuciar la imagen del club. Hay una salida oficial en el Barça a Famaní, en el B, en el filial concretamente, y no me esperaba para nada, y es Aster Laborde. Su traspaso al Madrid Club de Fútbol ya es oficial, ojo, no es el Real Madrid, es otro club, que es donde vino Yayser Ferreira, por ejemplo. Y el club conserva una opción de recompra. Como dije, me parece inesperado. Es una pena que no haya podido tener oportunidades en el primer equipo, pero es verdad que hay mucha competencia. Es una lateral derecho que tiene mucho, mucho futuro. También puede participar bastante la saga central y ojalá, ojalá que la podamos recomprar en un futuro porque eso será significado de que lo ha estado haciendo muy bien. Creo que ahora mismo ya podría tener minutos en el primer equipo, pero como dije, hay bastante competencia. Va a ser muy difícil poder encajar a muchas jugadoras de la cantera y es por eso que, pues es normal, hay salidas porque tienen nivel de sobra para competir en Primera División. Así que solo queda desearle la mejor de las suertes y muchos éxitos en esta nueva etapa. Estaba terminando de editar el vídeo, estaba casi listo y ha salido una información de ultimísima hora de Fabrizio Romano en la cual informa que el Barça está cerca de firmar al talento alemán Noah Darwitz, que ha nacido en el 2006, viene desde el Friburgo y ahí, here we go. Así que está hechísimo. Yo me imagino que irá para el Barça-Letik dice que es uno de los talentos más importantes en su posición, juega de centrocampista y me parece importante, tal cual como digo en el tweet, que el equipo y el club se enfoquen también en adelantarse, en fichar talento joven. Hay que tener muy buen ojo. Dice que ha sido uno de los que estaba verificando y observando Deco. Así que es una buena incorporación. Por lo que he leído y lo poco que he visto en vídeos, era muy muy buena pinta. Así que bienvenido sea. Así que nada, como siempre, día de mucha información en Clave Barça y se ve, se ve que se viene un mes de agosto bastante movidito que lo estaremos comentando aquí, por supuesto. Y nada, si les ha gustado el vídeo no se olviden de dejar su like, de suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Gracias!